La noticia que estuvo en varios medios es que Alberto Fernández durante la cuarentena también recibió a su hermano, a Pablo Galíndez. Y por supuesto los medios ponen énfasis en qué mal el presidente que hace una reunión social con su hermano que no es funcionario. En vez de destacar lo verdaderamente significativo, que es que el hermano del presidente no es funcionario. Tenemos que valorárselo Alberto el gesto. Lo que pasa es que con Alberto están especinados en encontrar solamente errores. Entonces justamente pasan de largo. Y además que otra cosa, Carlos, valoriza a la familia. O sea, ¿con quién se puede reunir? Con un hermano que no solamente no trabaja en el Estado, sino que, ante todo, quiere ver a la familia. Y me parece que en ese sentido es implicable y nadie hizo esa referencia que decimos. Así que desde acá empezamos a reivindicar entonces la figura de Alberto Fernández, Juan. Pero era hora que de por sí empecemos a rescatar cosas positivas de su gestión. ¡No! 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 ¡Gracias!